Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de julio de 2011. Cristina Ciecaviza, quien estaba casada con Roberto Barreda y tenían dos hijos, desaparece misteriosamente de su casa después de haber tenido una fuerte discusión con su esposo en su vivienda ubicada en los manantiales en San José Pínula. Según testigos, él le dio una fuerte golpiza y a partir de ese momento nada más se ha sabido de su paradero. El caso llega al ojo público el 24 de julio de 2011, cuando se efectuó una manifestación en la avenida Las Américas, mostrando apoyo a la familia Ciecaviza, en donde Ángela y Juan Luis, padres de Cristina, pedían apoyo para encontrar a su hija. Los principales sospechosos de su desaparición son su esposo y su suegra, Ofelia de León, ex magistrada de la Suprema Corte de Justicia, quien se sospecha que ayudó a su hijo a huir del país para evitar enfrentar a la justicia. Pero fue localizado en 2013 en México, extraditado y juzgado. Nunca dijo el paradero de su esposa y murió en la cárcel en 2020, víctima de COVID-19.